Música Usted sí que es bien bonita, señorita, con la boquita de caña dulce recién corta. Usted sí que es bien bonita, señorita, con la sonrisa como las flores de receta. Cristal, bonita como el turpial, que canta en el morichal de sus cabellos. Y la mirada, la cascada que me moja el corazón. Y yo, que muero de soledad, tengo la llego en silla para los dos. Y yo, que muero de soledad, tengo la llego en silla para los dos. Mango de la chacaracha, es mi muchacha, con esos ojos tan lindos de tamarindo. Y yo, que muero de soledad, tengo la llego en silla para los dos. Y yo, y yo, que muero de soledad, tengo la llego en silla para los dos. Amén. 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 Amén.